¡Tin, tirín, tin, 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 tin! ¡Ay! ¡Mi llanta! ¡Espérame, llantita! ¡No te vayas sin mí! ¡Espérame, espérame! ¡No te vayas sin mí! ¡Lantita, espérame, no! ¡Espérame, espérame! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Una llanta! ¡Uy! ¡Esa es mía, papá! ¡Ya me la encontré! ¡Fui yo! ¡Uy! ¡Papá! ¡Se me hizo fue el día! Con esta llantita me hago unos 7 dólares y pongo el día hechito, papá. Me la voy a montar en mi 4x4. ¡Mi llantita! Hice una llantita aquí para cuadrarla bien. ¡Ajá! ¡Tin, tirín, tin, 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 tin! ¡Ay! ¡Mi llanta! ¡Espérame, llantita! ¡No te vayas sin mí! ¡Espérame, espérame! ¡No te vayas sin mí! ¡Lantita, espérame, no! ¡Espérame, espérame! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pero, Dios mío! ¿Qué me está pasando la suerte que tengo? ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? Pero, no hay nadie. ¿De quién será este carro? Yo me voy a quedar aquí. Tengo que pagar lo que hice. Hola, buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Por casualidad, ¿usted no sabe de quién es este carro? ¡Oh! Sí, 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 pero por eso le estoy preguntando, ¿de quién es este carro? Es que quiero pagar lo que dañé. No sé, señor, ni idea. Yo solo estoy pasando por aquí. ¡Ah! ¡Hasta luego! Pero no. Dios mío. Dios mío. ¿Ahora qué hago? Lo voy a esperar. Tengo que esperar que aparezca el dueño de este carro porque yo soy una persona responsable. Sí. Aquí me voy a quedar, sí. ¿Oye, qué hiciste eso, oye? Ay, lo que pasa es que me encontré esta llantita, pero... Pero miren, miren, miren nomás, miren. Vámonos de aquí, mejor. No, ¿cómo se le ocurre? A mí me toca pagar eso, hombre. ¿Pero tú sabes cuánto cuesta un arreglo de eso de ahí? No, no, no sé, pero igual yo con lo que venda mis cosas pago lo que vale. Uno que tiene trabajo no puede pagar eso. Vámonos, mejor, vámonos, deja eso aquí. Y sube la llanta aquí, pero vámonos. ¿Será? ¡Claro, vámonos! Es que... ¿Que qué? Vaya, antes que venga la señora del carro. No, no, no. Yo aquí me voy a esperar hasta que aparezca el dueño de este carro porque yo soy una persona responsable. Claro que sí. Si quiere, vayase usted, yo me quedo aquí, pero... Bueno, te lo advertí. Sí, yo me voy. Ahí verás tú cómo te las arreglas. Nos vemos, nos vemos. Te cuidas, pilas. Ay, Dios. ¿Cuánto irá a salir ese arreglo? Antes de que venga otro carro. Pero yo espero a esa señora aquí hasta que llegue. Ahora, hijositas. No, no, no tengo dinero. No, señorita, mire, tengo que explicarle algo. Que no, tengo dinero. Abra, por favor. Ay. A ver, dígame, ¿qué pasó? Mire, señorita, lo que pasa es que le hice un pequeño rayoncito a su carro. ¿Qué? Sí, fue un pequeñito rayoncito. ¿De qué parte es el rayón? ¿Cómo así? Ay, ¿dónde? ¿Qué parte, qué parte? Por el otro lado, señorita, pero... Camine, camine. Fue algo... Señorita, fue algo pequeñito. Yo solo quiero responderle por eso. Pero si te das cuenta que ese es un rayón demasiado grande, es un golpe. Sí, señorita, pero... Pero... Pero yo le puedo pagar. A ver, ¿con qué me vas a pagar? Ah, si se ve que no tienes dinero. No tienes ni para comer. Mire, señorita, no sé, pero usted me puede esperar. ¿Qué? A ver, ¿cuánto tiempo te voy a esperar? Toda la vida, porque toda la vida te va a costar para pagarme ese rayón. No, señorita. Mire, pero si quieres, hagamos algo, mire. Yo tengo aquí mi 4.5. Yo vendo mis cositas. Y le traigo el dinero para que usted arregle el carrito, señorita. A ver, dime, entonces, ¿cuánto vas a sacar? ¿Cuánto vas a sacar con esas porquerías? Bueno, señorita, solamente esta llatita que venda. Unos 3.50 que me den por barata. ¿3.50 todavía? Sí, por venderla rápido. Es que, la verdad, mire, el carro se dañó bastante. No tengo plata, señorita, por favor. Ay, no te preocupes, no te preocupes. ¿Sabes qué? Ahorita mismo voy a llamar a la policía. No, 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 señorita. No la llame a la policía, por favor. No la llame, señorita. ¿Cómo crees que no la voy a llamar? No, señorita, por favor. Ah, no, 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 no. Ya sé, ya sé por dónde va. De seguro tú querías robarme el carro. Y por eso, como no te salió, pues terminaste golpeándolo, ¿verdad? No, no, señorita, tampoco así. Yo soy una persona honesta, yo le quiero pagar, señorita. Por eso no me fui. En serio, créame, señorita. No vaya a llamar a la policía, por favor, se lo ruego. Es que si no llaman a la policía, ¿tú cómo me vas a pagar, ah? ¿Cómo? Señorita, ya le dije cómo. Por favor, ayúdeme. No, no, quédate ahorita mismo. Ahorita voy a ver el celular para llamar a la policía. Señorita, tenga un poquito de compasión. Ay, Dios. No es como arreglarlo rápido antes de que llegue. Si llega la policía y me lleva a preso, ¿qué hago? No, no. Tengo que pagarle. Tengo que ser responsable. Y ahora, ¿tú no se puede arreglar? Ahora sí, ya acabé de llamar a la policía y no sabes lo que se viene. Pero, señorita, mire, yo le dije que le iba a pagar todo. A ver, cállate. ¿Sabes qué? Le voy a decir que sí, que quisiste golpearme. Que además de golpearme el carro, me quisiste pegar, no sé. Y ahorita mismo me voy a hacer unas marcas para que digan que es verdad. Y ya sé, también voy a decir que quisiste robar cosas de las llantas porque esas mañas tienes tú. No, no, señorita, mire, en serio. ¡Cállate! ¡Hermana! Ay, ni sabes lo que pasó, hermanito. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que me fui a hacer unos trámites en el banco y a lo que regreso me encuentro con este señor que me quiso robar. Mira cómo me golpeó el carro. Pero, mire, esto fue un pequeño accidente. ¡Eso no es un accidente! ¡Eso no es un accidente, hermanito! Es más, yo vi cómo me estaba observando de por ahí para hacerme daño. No créanme, mire, señor policía. Yo le doy todo esto, mire, todo esto. Mira, 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 es más, es más, mira cómo me hizo tan bien. Ahorita ya se me está borrando. No puedo creerlo. ¿Y aquí qué tienes, pues? Mire, yo vendo todas mis cositas y por ahí unos 13 con 25 centavos y yo le pago para que arregle el carro, señor, y mañana le doy otros dos dolaritos. Pero no me lleve preso, no, no. Pero, mira, no tiene ni con qué pagarme. Te juro que yo no me hago problemas, sino que es porque me quiso robar, me quiso golpear. Así que, es más, se quiso hasta escapar ahorita. Mire, señor policía, si usted quiere, yo le explico y podemos arreglar todo por la buena, sí. Porque es que, mire, este rayón está pequeñitico. Como que te querías escapar. No, no, no. El señor policía no, en serio. Tú vas a pagar todo lo que hiciste. Eso, Juanito, eso, eso, eso. Haz justicia. Con la ayuda de ella. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás loco? Te estoy diciendo que él me hizo esto al carro y tú me vienes a hacer esto. Hermanita, yo lo vi todo. Vi cómo trataste mal a este pobre hombre. Él todo el tiempo quiso estar aquí para poder pagar lo que hizo. Eso es mentira. Tú ni estabas aquí. Yo cuando vine, estaba él solo y con eso y... Sí, cómo te cogiste la mano. Vi que te sacaste esa ropa. ¿Sabes qué? Tú le vas a ayudar a vender esto para que logren pagar ese daño. ¿Qué? Pero si yo no lo hizo, lo hizo él. ¿Y que esto te sirva de lección? No, no, es que tú no me puedes hacer esto. Déjala, chavos, del carro. Que por eso material, haces tremendo escándalo. ¿Y sabes qué? Pasa también el celular y yo me llevo el carro. Pero, pero ese es mío. Ahí se arreglan con él. Te estoy llamando para que me lleguen a hacer ese problema. Mira cómo me dejas. Y estar conviviendo contigo. Eh, pero señorita, bueno, no importa, mire. Mire, sabes que hagamos algo. Pasa, que me vas a ensuciar. Pero viste esa señorita. Póngaselo, tápese. Qué vergüenza estar contigo. Solo tenga paciencia, mire. Nos toca llevar todo esto y venderlo y recoger más para hacer más dinero. Ajá, ¿cómo que nos toca? Te vas a ir vos. Yo me voy, pero ¿y cómo me voy solo? Ah, pero ¿por dónde tienes que ir a vender? Eh, señorita, es cerquita. Unas cuatro cuadritas a la derecha y después como quince a la izquierda. Ay, no, no quiero. Ay, pero bueno, ¿para qué me pagues todo eso? Vámonos. Pero espere, toca levantar la llantita. Ay. Vamos, señorita. Ya no quiero. Mira, una bolsita. Apure, apure. Camine, camine, camine. Pero espérate. ¿Qué no es que estamos con esto? Pues sí, pero lo van a ganar la bolsita. Entonces anda a verla. Pero señorita, vámonos todos como muy solo. Apure, apure, vámonos. Ay, mueve, mueve. Deja eso. Espérame, espérame, espérame. Cógela. Ay, no. Ya luego ves, luego ves que tiene ahí. Vamos rápido. Señorita, pero... Vamos rápido. Mira, señorita. ¿Esto es para qué? Ya, luego me dices. Vamos, vamos. Ahora toca subir las 15 cuadras, ¿verdad? Sí, son 15 cuadras. Mira esa casa que vi allá en la loma. Ahí toca que bajar un poquito. Camine. Vamos, ya vamos llegando. Mira, aquí está la chica. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Por favor, por favor, por favor, por favor. Hola. Ahí. Es por aquí, venga. Cuidado, con cuidado. Miren, no hay un clavito. No. Hola, señorita. ¿Cómo va esa barriguita? Miren, por ahí le traje otro poquito, otra mercancía. El hierro y el aluminio ya se los dejé allá en el sitio con los otros muchachos. Ay, 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 ya. Mejor, mejor. Déjame hacerle la cuenta. Listo. Por favor. A ver. Bueno, por lo menos unos 100 dólares le he de dar. Donde me gane 10, yo le voy a agarrar el joyosito. A ver, a ver. Vamos, a ver. Bueno, por esos envases de botella. Así están allá atrás. Unos 3,75. Sí. Está bien. ¿Solo 3,75 le va a dar? Señora, usted no sabe de mi negocio, por favor. Sí, está bien. A ver, sigamos. Ah, por esa llanta de ahí, esa la acabé de comprar recién. Dos dólares. Sí, está bien. ¿Dos dólares está bien? No. Sí, está bien. Venda en 10 por lo menos. Qué niña, nada más. Aquí solamente... Ya, 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 ya. La licuadora que me ha dejado atrás, esa vieja, 1,25. Ah, ok. 1,25. No, eso ya es demasiado. Sí, sí. A ver, ¿me va a dejar seguir haciendo cuentas o qué? Por supuesto, claro que sí, siga, siga. Ah, no sabe qué, a la otra me viene solito. Así como acompañante no me gusta. Perdone, ya, disculpe. Bueno, a ver. ¿Cuánto me dijo de aluminio que me trajo? 30 libras de aluminio y de hierro eran como unas 18. A ver, por las 30 libras de aluminio. Espere, 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 espere. Ya, 3 dólares. Está bien. ¿Qué fue que me dijo más? Ah, el fierro. El hierro, eh. Sí. Vamos, a ver. El hierro, bueno, ese, no, no, muy oxidado, más uno no se puede enfermar. 1,25 igual. 10 dólares en total, mi compa. ¿En serio? 10 dólares. Ah, sí. Ya, por favor, ayúdenme con la mercancía poniendo mellecito. Hasta eso yo le veo el dinero. Ya, ya. Vamos, Eva, que ya mismo me viene más gente. Eh, perdón. Ya, primero llego esta, primero esta. Eso está. Listo, llávanlos todos de una. Ay. Ay, claro, claro. Déjala ahí nomás. Eh, carro, hay que llevárnoslo. Pero, uy, eso, ubíquenme bien, ubíquenme bien. Sí, ya la arreglo, no se preocupen. Ya, usted sabe que yo le dejo bien arregladito. Eh, o se sabe. Espera, espera, espera. Mira, toca arreglar, ayúdenme, ayúdenme. Ay, toca arreglar aquí. Ahí, ahí, arremadita, arremadita. Arremadita, ahí, ahí. La camioneta recientita la compré. Sí, 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 ahí déjenme, ahí déjenme. Está bonita su camioneta. Ya, esto, ya. Oiga, 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 oiga. Ya, 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 ya. Le vi algo. ¿Qué? Le vi algo. ¿Y esas esposas no me las venden? Sí, 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 se las vendemos. Si es que puede sacarnos, le vendemos lo que usted quiera. Eso, hasta 50 centavos. No, 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 no. Por esas esposas, yo sí le doy unos 10 dólares más. Y si viene con llave, hasta 15. No, no, señorita. Lo que pasa es que estas esposas no son mías. Usted sabe que yo lo que no es mío no lo vendo. Pero sí son mías. Pero si usted las puede sacar, hasta le regalo. No, 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 no. Yo con llave y todo. Si no, no. Ah, qué problema de ganar. No, 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 no. Gracias, gracias. Ya, ya, espérame, le pago. Déjese la esposa. Es que te voy a abocar el carro, hombre. Ya, 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 mua, 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 mua. Estoy descansando aquí. Vienen a molestar. Por favor. A ver, ahí está. Pilas. Mañana lo espero a la misma hora. Muchas gracias. Ya, ya, va, 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 va. Mañana le voy a traer el doble. Ya, ya, vaya, vaya, vaya. Estoy aquí revisando mi mercancía. Ponte los zapatos, ¿no? No, estoy cansada. Me duelen los pies. ¿Te presto mis zapatos? No. Bueno. Ay, 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 ya, no quiero caminar más. Esperemos acá afuera, mi hermano. ¿En el piso? Sí, aquí, acá afuera. Ya, ya mismo voy a salir de la comisaría. Bueno, está bien. Mire, señorita, yo por aquí tenía... Mire, estos son los 10 dólares que nos ganamos hoy. No, 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 no. ¿Sabes qué? No puedo aceptarlos. ¿Sabes? Espérame. Lo que pasa es que, mira, nos sacamos demasiado el aire trabajando para que solo nos den 10 dólares. Caminamos muchísimo. Y no, todavía ni comemos. Es más, quería pedirte disculpas por haber dicho que me querías robar y que querías hacerme eso cuando realmente tú solo querías... No se preocupe, señorita. Yo solo quiero pagarle el daño del carro. Esto a usted le pertenece. No, no, no te preocupes. Ay, hasta que saliste. Por favor, quítanos de esto. Hermanita, veo que estás tratando muy bien al joven. Es que no sabes por lo que tuvimos que pasar. Tuvimos que caminar mucho. Nos dieron 10 dólares por una llanta, por unos envases, por tantas cosas. Esperábamos más, pero mira, ya no quiero estar aquí. Me siento muy arrepentida. No sabía que ganarse el dinero honrado era tan difícil. Espero hayas aprendido la lección. Sí, sí. Y te des cuenta que no todos la tenemos fácil. Sí, mire, por cierto, señora, aquí están los 10 dólares. Eso no puede quedar por el daño del carro que le hice. No te preocupes, que el daño del carro yo ya me encargué. ¿Saben qué? Pues voy a quitar esto. Sí, sí, sí. Gracias, muy amable. Aunque me duele mucho mi manito. Ay, como te dije, pues, quería pedirte disculpas otra vez y no, no, no tuve que haber reaccionado así solo por algo material. Veo que pasas por cosas muy difíciles. No se preocupe, señorita. Mire, lo que yo hago a diario, eso es honrado, es mi trabajo. No es para tanto. No se ponga así ya, una sonrisita. Mira, ¿sabes qué? Te tengo una propuesta. Sí. Yo necesito a alguien que me ayude en la casa. Ah, sí. ¿Sabes algo de jardinería? Por supuesto, sí, yo soy experto en eso, señor. Se encontró con el propio. Ya, aquí está entonces. ¿Qué te parece si me acompañas y trabajas conmigo? De una, de una. Este, me puede decir dónde queda su casa o algo. Vamos, yo te llevo. Ok, gracias. Vamos, vamos. Voy a llevar mi... Mira, tiene hasta carro nuevo. Y si la ensucio. Ya lo limpias tú mismo y te pago. Ya, ya, de una. Uy, voy a ensuciar bastante para ganar alta plata. Quien humilla para demostrar su poder revela la calidad de persona que realmente es. Recuerda que tus acciones malas siempre tendrán consecuencias. ¡Suscríbete a mí! Gracias.